¡Suscríbete al canal! 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 Mira, tengo, tengo bastante, o sea, no tengo muchísimos gameplays como para subir uno diario, pero sí tengo guardados gameplays muy buenos, o sea, unos más o menos y otros buenos, donde me saco rachas altas, bueno, más bien donde saco rachas altas, no multimuertes ni nada de eso, rachas altas me refiero a sacarme la racha en sí, no, no que me saque la nuclear y no saque, no, 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 pero Black Ops 3 se ha convertido en mi prioridad ahora mismo, o sea, si me dicen, saquenme otro juego aparte de Destiny, Black Ops 3, sin duda alguna, solo probé multiplayer, imagínense cuando pruebe zombies, que a mí me encanta zombies, o sea, se ve un juego bastante genial, y pues sí se ha convertido en mi prioridad, a ver si puedo jugar Black Ops 3 con algún otro youtuber, yo digo que también Wild se lo va a comprar, dice que si le sobra el dinero se lo compra, ya me puso a dudar, pero bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, y yo voy a ahorrar todo para comprarme Black Ops 3, entonces que sí, yo creo que sí me lo voy a conseguir, entonces, me voy a tener Black Ops 3 de aquí hasta noviembre, hasta que salga el juego, porque tengo gameplays guardados, espero que me alcancen hasta el día que salga, que creo que sí, y esta arma es muy buena, no sé por qué no la había usado tanto, ah, sí, claro, porque no es tan impresionante, es que prefiero usar la Galarhon, sinceramente, pero bueno, vamos a variar un poquito, ¿no creen? Sí, 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 mi sangre, sí, vamos a variar, sí, mi sangre, varía, varía, a mí no, bueno, no sé por qué, este juego no me gustan los rockets que no tienen proximidad, en ningún otro juego tiene proximidad un rocket, pero bueno, sinceramente, el Destiny es mi juego favorito, ya he probado bastantes juegos y todo, Destiny es mi juego favorito, yo en el segundo lugar, hasta ahorita sin duda alguna, es el Black Ops 3, eso la vete y me encantó, o sea, los juegos, o sea, se lo juro, si viene Activision a pagarme para que hable bien del juego, que lo haga ahora, antes de que me arrepienta, porque en realidad me encantó, eh, me encantó, no estoy vendido ni nada, no, 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 de hecho la beta ni siquiera la puede conseguir, me la pasaron, y me encantó, o sea, por cierto, muchas gracias, y me encantó, o sea, la beta es que, es que, es que la, oh, es que me encantó la temática, es como tener Destiny, Call of Duty, y un poquito de Halo Titanfall, en un solo juego, está buenísima la, está buenísima la temática de Black Ops 3, y de zombies, pues yo espero que sean zombies normales, no, ahí si no quiero combinaciones de juegos, que en un zombie normal, el de, el de siempre, y ya, o sea, muy, muy, muy buen juego, realmente, me he estado divirtiendo con la beta, bueno, no diré, o sea, yo no diría divirtiendo, ¿saben?, así en el, todo el tema de divirtiendo, porque estuve bastante estresado el fin de semana, porque tenía que hacer tarea, tenía que estar al pendiente de una, de X y de Y cosa, entonces, no disfruté la beta como, como cuando salió Destiny, ¿no?, y que tuve tiempo libre para, bueno, de hecho, de hecho cuando salió Destiny, tampoco tuve tiempo libre, pero era primer semestre, o sea, no comparas primer semestre de universidad con el tercero, ahorita hay materias que, bueno, 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 los que se quieren meter en ingeniería bioquímica, piénselo dos veces antes, ¿sale?, si les gusta en verdad, hágalo, si no, uff, 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 pero, bueno, está bastante interesante, la verdad, si hay algunos maestros de vez en cuando que, como que te desaniman, pero, lo que es la carrera está muy, muy interesante, ¿les gusta?, o sea, lo que les guste, hagan, chicos, se dicen, no, pues, ay, pero, pero, o sea, pero que sea realista, no digan, ay, pues, es que a mí me gusta jugar fútbol, yo quiero ser futbolista, pero, pues, a lo mejor eres bien malo jugando fútbol, no, o sea, algo que sea realista, ¿no?, y digas, no, pues, a la mierda, yo quiero ser youtuber, oye, pues, sí, pero, a lo mejor, dices, voy a dejar la escuela, voy a ser youtuber, y no has hecho ningún video antes, o no te gusta, nada más quieres ganar dinero, o lo que sea, que, por cierto, eso es una mentira, no se gana dinero aquí, o sea, ustedes pregúntenle a cualquier youtuber mediano, y les van a decir que no, pregúntenle a un youtuber grande, pues, sí, o sea, ahí ya es por suerte, y si me toca, qué bien, si no, también, yo me divierto haciendo esto, y voy a seguir haciéndolo, hasta que me aburra, que creo, no creo que sea muy pronto, este rock está bastante bien, entonces, hagan lo que a ustedes les guste, chicos, lo que su corazoncito les dicte, a lo mejor eso se oye muy infantil, ¿no?, pero, pero por si es que en realidad es eso, y por cierto, hablando de su corazón, hablando de lo que les dicte su corazón, mi corazón me, no, 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 no es cierto, no, pero, o sea, no tiene nada que ver, pero creo que pronto voy a estar jugando otros juegos con otros youtubers, y saben lo que significa eso, ¿verdad?, significa variedad, y si quieren saber variedad, tengo un segundo canal en donde subo variedad, chicos, aquí abajo en la descripción del video es toda la información, mi canal se llama, mi canal secundario es el Misak, por si no sabían por ahí, pues ya lo saben, y ahí voy a estar jugando, bueno, ya juego ahí, subo videos de Minecraft y de Ark, pero ahora vamos a jugar con otros youtubers que ya no estamos poniendo de acuerdo, bueno, no poniendo de acuerdo formalmente, pero por ahí en Twitter ya estamos diciendo cositas, entonces, si quieren saber también todo ese tipo de cosas, sigan en mis redes sociales, Twitter o Facebook, les recomiendo Twitter, Facebook casi no lo uso, de hecho Facebook lo tengo ligado con Twitter porque ahí, o sea, publico algo en Twitter, se publica en Facebook, así está la onda, entonces, pues ya les recomiendo que me sigan por ahí para que se enteren de todas las cosas antes que nadie, y eso es todo, en serio, este roque nunca lo había probado, de hecho, es que está bien, o sea, para multiplayer no creo probarlo porque no tiene proximidad y en este juego, pues la proximidad manda, la proximidad es la ley, entonces, no sé, no sé ni qué, o sea, les juro que el presidio este de los ancianos lo dejé después de los 15 días del juego, en la primera semana, no, a ver, las primeras tres semanas, sí, porque en las primeras tres semanas puedes derrotar a Skolas, que es el jefe final del presidio del más alto nivel, lo derrotaba bastante fácil, ¿se acuerdan? Que había, había daños, por ejemplo, con el daño solar, pues ya ni digas, tienes la Galarhorn, pues ya, sinceramente ya, ya ganabas, ¿no? Y con los otros, pues también era bastante fácil, pero después Skolas, es que, es que ya no me llama la atención el presidio, porque ya, aparte de que ya tengo todo lo del presidio, por ejemplo, esta arma, esta arma que están viendo, bueno, esta no, espere, espere, esta, el señor de los lobos, pues ya, la conseguí, pues, se consigue ahí con contratos, ya saben, ¿no? Pero ahí tengo también un tutorial de cómo se consiguen, bla, 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 ya se la saben, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente ya sabe ese tipo de cosas, a veces siento que decir tutoriales de videojuegos no es tan, 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 efectivo, ¿no? Porque habrá muchos que quieren hacerlo por propia cuenta o quieren descubrir las cosas por propia cuenta, y eso está bastante bien, pues un videojuego se trata de eso, pero, pero bueno, para aquellas personas que no tienen mucho tiempo de hacerlo, o quieren hacer algo rápido, lo que sea, pues también los tutoriales, por eso estamos los youtubers, a veces, debería de ser siempre, ¿no? Aunque, en mi caso, me gusta más subir videos en casi, en plan entretenimiento, ¿no? Diversión, o sea, subir un video donde hago cosas random, son cosas muy buenas, o muy malas, y ustedes se ríen de mí, yo me río de ustedes, y así, ¿no? También habrá otros momentos más serios en donde haga tutoriales, o haga algún tipo de jugada súper, o sea, súper bien estructurada, un gameplay bastante, o sea, bastante bien planificado y todo, y que también será divertido, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bastante claro de esto que acabo de decir, cuando subí las dos incursiones, bueno, las tres incursiones, dos de ellas jugando solo, completamente solo, y bien, ¿no? O sea, como reto personal, ¿se acuerdan? Por ahí están, de hecho, son de los videos más vistos del canal, y por ejemplo, está la otra parte donde subí el otro video con Wild, donde estábamos que le puse el título, la leyenda de Wild del unicornio, y pues también es la misma incursión, pero pues estábamos ahí haciendo cosas diferentes, o sea, es lo mismo, la misma incursión, pero estábamos divirtiéndonos de forma un poquito diferente. Y en cuestión a otro tipo de videos, por ejemplo, también el de... ¿cómo? Por culpa de los huevos, o así, ¿no? Videos de ese tipo que también son de incursiones, pero... Bueno, ya, es un ejemplo, ¿no? La verdad es que uno se divierte bastante, o saca la super, es que, oh, ya quiero probar, es que la super, por ejemplo, esta de la nueva super del mago, que va a ser, va a ser espectacular, chicos, en realidad, o sea, es reacción en cadena, imagínense ahorita, por ejemplo, todos estos ya los hubiera matado, a lo mejor no los acaba, o sea, si no los vas a matar tampoco de una sola, yo lo sé, o sea, si no estuviera super, super chetado, como dicen los españoles, pero en realidad va a estar muy poderosa, por ejemplo, en PvP, a lo mejor tienes que estar muy cerca para matar a alguien, pero, oye, tiene rayos y si se aproximan dos hacia ti, ya los puedes matar fácilmente. Uy, ya la quiero probar, chicos, creo que va a ser la primera. La del titán se ve muy, muy poderosa, la del cazador está un poquito más tranqui, yo creo que es mucho más PvE, hace sorbes y ese tipo de cosas, pero es que a mí me gusta más lo ofensivo que lo defensivo, en todos los aspectos, también en los deportes, porque yo también soy un poco más ofensivo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que yo, cómo que, cómo que, cómo que fallamos? Bueno. Eh, sí, por ejemplo, los deportes, pues sí, también son muy ofensivos, ¿no? Por ejemplo, antes jugaba, cuando jugaba a fútbol, siempre me ponía de delantero o de medio delantero, y no sé, siempre he sido muy ofensivo, por eso a veces en los, en los videojuegos no me pongo alguna clase, alguna subclase, por eso, por eso yo desde un principio elegí a, al cazador en Destiny, porque Vip, o sea, tiene una pistola dorada y tiene un cuchillo, son meramente ofensivas. Bueno, la de cuchillo es un poquito más defensiva, la de hoja de arco, depende de la situación, ¿verdad? Pero son muy ofensivas, yo lo que me gustó, por ejemplo, el titán es un poco más defensivo, es muy, muy defensivo, el mago es un poco más neutro, y, por ejemplo, la bomba nova es ofensiva, pero como tampoco no es, no es de bastante rango, tampoco es súper, 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 súper ofensiva, ¿verdad? Por ejemplo, hay situaciones en donde se te viene uno y pues tiras la bomba para que no te mate, eso es defensivo, pero bueno, entonces las nuevas supers, ¿no? La del, la del mago y la del titán, pues son más ofensivas, ¿no? Y la de cuchillo es un poco más defensiva, pero, bueno, o sea, eso ya es, eso ya es gusto personal, ¿no? Es como, como cuando alguien me preguntó en un comentario que, ¿qué se compraba? ¿El DLC de Destiny, The Tekken King o Black Ops 3? Bueno, pues si nada más tienes, eh, los recursos para comprarte uno y escoger, pues yo diría que el que más te gusta, o sea, yo no puedo decidir por ti. El que más te guste, eh, qué aspectos te gustan más, si te gusta jugar con amigos o te gusta jugar solo, y a dónde están tus amigos jugando, o qué juego te llama más la atención, no sé. En mi caso me gustan los dos muchísimo, creo que voy a tener la oportunidad de comprar ambos, pero si me dieran a escoger, pues yo escogería Destiny porque a mí me gusta mucho. Destiny es mi juego favorito y lo sigo diciendo, o sea, es más, este juego, desde que lo vi, dije, ese juego va a ser mi juego favorito y sí, 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 sí lo fue. Sí, hay veces que me aburro y, pues, se hace muy monótono porque es lo mismo de... Se hace monótono el juego, es la verdad. Pero, pues como toda la vida, ¿no? Por ejemplo, no siempre en la vida va a ser diferente y te vas a divertir. Cuando tengas un trabajo, pues va a ser un poco monótono porque vas a hacer lo mismo en tu trabajo, vas a levantarte a la misma... a la misma rutina, ¿no? Pues a lo mejor también así son los videojuegos, pero bueno, si tienes la oportunidad de distraerte de la cotidianeidad, si se dice así, ¿no? Cotidianeidad. Jugando videojuegos y para que sea un juego en donde sea súper monótono, pues no. Hay que destruir las minas porque ya nos sacaron en la partida anterior, bueno, no nos sacaron, sino fallamos, que no sé por qué, que está súper fácil, no sé, mis compañeros en qué estaban pensando. No, 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 no es cierto, pero bueno. Y pues ya, también hace mucho que no... es que, ya les digo, o sea, hace mucho que no juego Prisión de los Ancianos, es que... es que hace... es que hace años que no juego esto, o sea... No, también... no, el otro día también... solo lo jugué cuando grabé un video, ¿no? Pero... pero así de que lo juegue por jugar, no. No, no lo he hecho. No lo he hecho. Ay, compañeros... ¡Oh! ¡Una roqueta! ¡Pup! No lo maté, ¿eh? ¡Compañeros! Mira, es que mis compañeros, ¿qué hacen? A decir, ah, pues ahí está... ¡Oh! ¡Ay, por Dios! Está bien, está bien. El compañero no hace nada. En el trasero, todo. ¡Ah! ¡Le pasó por el medio de las piernas! ¡No puede ser! ¡Ay! A proximidad te extraño. Aunque sí es cierto que... parece que soy nuevo en los videojuegos, ¿no? Cuando tienes un roque y no tienes a proximidad, tienes que disparar a los... a los pies, porque... porque pues sí. ¡Ay! El golpe del mago... ahorita que me acordé que golpea este... El golpe del mago con la nueva subclase va a ser aún más de lejos. Y todavía hay una opción en donde va a ser más de lejos todavía. ¡Uf! Ya lo quiero probar, en serio. Tengo mucho, mucho hype por The Taken King y por Black Ops 3, sinceramente, estos dos juegos. Y les digo, voy a estar jugando en otro canal, pues, juegos variados como Ark y Minecraft. El Ark lo dejé porque no tenía ni he tenido mucho tiempo. Y... pues ya saben lo que pasó. Pero ahora que ya voy a poder jugar con más personas, pues va a ser diferente porque... nos vamos a ayudar y, por ejemplo, si yo no juego un día, mi compañero va a jugar ese día y, pues, no va a llegar alguien más del servidor y me va a destruir la casa. O a lo mejor hacemos un servidor... Servidor entre nosotros, no sé. Yo creo que será mejor, ¿no? Para que no hayan... Bueno, ya veremos, ya veremos. Y también hay un modo de juego, un Ark, que se llama... Que es como los juegos del hambre, se llama... The Fitness o... ¿Quién sabe qué? No me acuerdo. Pero no se llama juegos del hambre, es otra cosa. Y a lo menos quiero probar. Mechicera. Que de hecho, o sea, aún... Bueno, aún me sigo cuestionando por qué... Por qué tengo un Xbox One. Si ahora solo me gustan juegos que tienen exclusividades con PlayStation 4. Como Destiny y el Call of Duty. Bueno, el Call of Duty, eso es reciente, ¿no? Antes tenía contrato. De hecho, me compré el Xbox One porque dije, bueno... Pues, el Call of Duty también está con... Está con estos tipos de Microsoft, pues vamos a comprarnos el One. Pero sorpresa que al año cambia su contrato. Muchas gracias. Muchas gracias, Microsoft, por arruinarme mi maldita vida. O sea, ¿crees que me costó 3 pesos el One? Evidentemente no. Sacrificio y todo para que cambies el contrato en un año, no. Avísame, ¿no? Bueno, también lo compré por Halo, eso es cierto. Pero después de que probé la beta de Halo 5... Pues mejor prefiero jugar Call of Duty. Porque el Halo 5 es un Call of Duty... Más futurista aún, o sea... No sé. No sé, a lo mejor lo pruebo por ahí. Pero como para gastarme tanto dinero, como para... Es que solo me interesa el modo historia. Porque, pues, me gusta el modo historia de Halo. Pero, o sea... No más para eso, no, gracias. No, gracias. Me gustó Call of Duty y Destiny. Aparte de Minecraft, Ark... Que de hecho en Minecraft he sacado unas... A veces que he jugado... He sacado unas partidas de juegos del hambre buenísimas. Un par, ¿no? O una. No me acuerdo. ¡Ay! Esa vida me va a matar. Y no he hecho mi tarea. ¡Qué mal ejemplo soy para ustedes, chicos! Hagan su tarea. Vamos, vamos a destruir esta... Esta porquería. Porquería, destruye... Mira, estas granadas... En realidad son buenísimas. Y les juro que para el PvP... Son mucho mejores. Yo no pensé que tenían muchas utilidades en PvP. Pero créanme que sí las tienen. Golpe de gloria. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Seis orbes! ¡Vamos! ¡El golpe de gloria! ¡Ja, ja, ja! Bien, ya tengo título para el video. Así soy yo, chicos. Así de repente. ¡Pum! Que no se me ocurre nada para el título. ¡Pum! De una frase random. Y pues nada, chicos. Moraleja de esta... No tengo... No tengo llave. ¡Ay! No tengo llave. No me digas. Creo que sí tengo. Compañeros, no me la roben, por favor. Creo que la tengo. Sí tengo una llave. La tengo... Esperen. Esperen que la tengo. Estoy en mi computadora ahora mismo, ¿no? Me pueden, pero estoy en la computadora. Me voy a quedar aquí para que mis compañeros no bajen porque luego se van... Me la van a aplicar. Voy a agarrar el cofre sin mí. Si tengo una llave, solo tengo una. Pero yo lo... Estamos... Estoy en vivo. Bueno, estoy en vivo. Estoy grabando. Pero estamos en vivo. Sí me entienden, ¿no? Entonces, llave, llave. La estoy buscando, ¿eh? No pueden... No estoy capturando esta pantalla, pero estoy buscándola. Uy, ahí está. Llave. Uh, magia, ¿eh? Pum. Llave. Toma, llave. Eh. Eh. Esta arma está súper bien diseñada. Me gusta el diseño de esta arma. Vámonos abajo. Let's go. Let's fucking go. Pum. Antes no me gustaba el mago por el salto, pero... Me estoy enamorando muchísimo. Uy. Bueno, pero ya todo el gameplay fue de eso, ¿no? Vamos a abrir. Una llave por VIP. Ah. Mota de luz. Vamos, dale, 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 dale. ¡Oh! ¡Oh, los ahamkaras! ¡Oh, my God! ¡Los ahamkaras! Que ni siquiera es para esa subclase, pero bueno. ¡Ahamkaras! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño video. Eh... ¿Tienes frío? Ten. Espero que les haya gustado este pequeño video. Bueno, no fue pequeño. Realmente no. Pero... Nada. Muchas gracias por dar like. Compartir. Y suscribirse al canal si aún no lo estás, que ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en él. Gracias. 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 Gracias.